¿Dónde estés hoy y siempre? Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti Si me voy, donde vaya Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo hace muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, ten mi vida Te la doy, te la doy Pero no me dejes nunca, no me dejes nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien guiar Todo lo hace muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, ten mi vida Yo te la doy Pero tú me dejes y no me dejes nunca, no me dejes nunca Te lo pido por favor Pero tú no me dejes nunca, no me dejes nunca Te lo pido por favor Te lo pido por favor No me dejes nunca, 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 no me dejes nunca Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti, si me voy, donde vayas, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tu me sabes bien cuidar, tu me sabes bien guiar, todo lo hace muy bien tu, ser muy bueno es tu virtud, como te puedo pagar, todo lo que haces por mi, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy, te la doy. Pero no te dejes nunca, no te dejes nunca, te lo pido por...